20 para 400 señores, es para que salga para la Kawasaki, mañana, domingo, parale pues, ahí en su turno, de rodillas, hacia cero, le brinda su contra, regalo de aplauso, hasta diversito Aquí está listo y preparado, vamos a esperar, aquí es el momento, el Kinecte, estaba buscando el momento, aquí es cuando el Kinecte se sienta pleno ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue!